Estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Productores a Víncolas, Catia, el señor Javier Prida, y lo estamos haciendo desde Crespo porque ha venido para una jornada especial para la que ha convocado una empresa tradicional y prestigiosa de nuestra ciudad como el Grupo Mota. Bueno, vamos a ver cómo está la actualidad en materia de... en el rubro este de nuestra producción nacional y fuertemente interneada. ¿Cómo se están manejando en esta coyuntura, sobre todo, en la cuestión de inflación, costos, en fin, todo lo que representa una coyuntura bastante compleja? Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. La verdad que es una situación compleja para nosotros, ¿no? Muchos están creídos que la suba del dólar te da competitividad en forma lineal y que automáticamente vos podés ponerte a exportar. Lamentablemente nuestros insumos, nuestra matriz de producción, tiene entre un 78 y un 81% de composición de valor dólar. O sea, maíz, soja, girasol, vitaminas, minerales, genélicas. ¿Cómo que el cambio lo arrastra? Exactamente. Suben dólar, suben esos costos. Y realmente nosotros, para hacer un gráfico, nosotros el año pasado vendíamos una caja de huevo a un dólar la docena en granja. Y hoy estamos vendiendo una caja de huevo a alrededor de 75 centavos de dólar en granja. Esa pérdida, digamos, de valor, ¿se habrá trasladado al consumidor? En muchos casos sí, te diría la gran mayoría. No se ve, no se nota o no se ve trasladada en las grandes cadenas de supermercado. Las grandes cadenas de supermercado tienen esa gimnasia de pediarte constantemente los valores. Cuando uno le cede precio, ese ceder precio no se traslada en forma proporcional o lineal a la góndola. Por ende, muchas veces vos vas a encontrar que algunos supermercados de aproximación, los llamados también supermercados asiáticos, o también los supermercados de barrio, las almacenes de barrio, o las verdurerías trasladan un poco el precio, la baja de precio, y no lo vas a notar en las grandes cadenas de supermercado de amplia superficie. Eso provoca que cuando vayan generalmente los que miden la inflación, vean que el producto está con un precio estacional, con un precio fijo, cuando realmente durante los meses pasados de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hubo una decaída de precio, con un principio de recuperación a mediados de febrero. Y bueno, es una discusión que hace años que venimos dando, pero lamentablemente han pasado distintos gobiernos, no hemos podido encontrar la vuelta para que se solucione. El tema es que el huevo tampoco tiene, no lo puede hacer la Cámara, tampoco esto de homologar un precio, y termina teniendo distintos precios regionales, y es un precio, a ver si me equivoco, pero hasta hace poco fue así, lo hemos hablado con vos, un precio a oferta y demanda, y que puede ser diferente, o el precio a veces lo establece la presión del comprador, que lo acabas de decir, ¿no? Sí, es tal cual como les intuís. El tema que tenemos nosotros acá, que hay una coyuntura donde esta devaluación, que se produjo en el mes de agosto del año pasado, nos ha provocado un shimonazo desde lo que se llama el financiamiento de las empresas, o sea, todo lo que era la parte financiera, los plazos de financiamiento se acortaron de 120 o 90 días a 40 o a 30 días. Entonces nosotros hemos perdido todo ese financiamiento que hoy prácticamente no existe, lo hemos perdido, y de qué manera pudimos subsistir tratando de salir a vender el producto al mejor postor que terminamos vendiendo por un tema de plata. Entonces quien me paga de forma más fresca, con dinero en efectivo, me termina poniendo el precio. Entonces nosotros tenemos gente que los que pueden aguantar un poquito el plazo de pago, tienen mejores precios, sensiblemente mejores, que los que no pueden aguantar un plazo de pago. Entonces hoy tenés una banda para un huevo blanco número uno que va de los 920 a 930 pesos, para el que lo vende rápido, con todo efectivo, a los 1080 a 1100 pesos para el que lo pueda aguantar 60 días. Entonces eso hace que en ese abanico de 920 a 1080, hay de todo en el medio. Entonces antiguamente las brechas eran un poquito más cortas entre Buenos Aires y Entre Ríos. Entonces siempre hubo una diferencia que cuando vos le cargabas al huevo de Entre Ríos el flete, estaba igual que Buenos Aires. O igual como Entre Ríos, le cargas el flete, calcula, depende de lo que entre en un semi, pero mínimo 500 cajones que salen en un flete de 38 pesos, 40 pesos por caja, por cajón de huevo, 40 pesos. Si están vendiendo a 930 o a 940 o a 950, le ponemos 30 pesos, son 980, contra 1050 en el promedio de Buenos Aires. 980 contra 1050. Sí. 980 entre Ríos, puesto allá. Puesto allá. Cuando hablamos de cajón, decimos la caja de 15,000. De 30, 30. De 30, ¿verdad? Como el viejo cajón. Como el viejo cajón. A ese 10% que creo que va a la industria, le va mejor. A ver, yo creo que la industria hay que entenderla. La industria nos ha dado un salvoconducto que si nosotros lo sabemos utilizar, es la mejor herramienta disponible para manejarnos todo el año, no solamente en tiempos de crisis. Todo el año. Nosotros desde la Cámara le veníamos avisando a los productores, socios y no socios, que veníamos en una pendiente, que nos veníamos en picada, que venía la curva y teníamos que empezar a frenar y doblar. Y la verdad, que nos ha ayudado muchísimo las quebradoras y nos hemos nosotros puesto como meta tratar de llevar esa curva, de pasarla lo más despacio posible. Yo le mandé un WhatsApp felicitando a 104 productores que tenemos asociados en forma directa en Capia por cómo supimos maniobrar la crisis que hubiese sido peor. Nosotros en enero de 2016 llegamos a vender la caja de huevo a 180 pesos. 2016. 10 dólares. Estamos a 3 años. 10 dólares. 10, un poquito más, 12 dólares. Un desastre fue. Un desastre. Y sabíamos que veníamos y seguíamos con la pata que venía la curva y seguíamos con la pata en el acelerador. Y ahora utilizamos 3 herramientas muy sencillas de utilizar. Mandamos más huevo a la quebradora, mandamos animales reprume y adelantamos sacada de gallina. ¿Qué significó eso? Descomprimimos la oferta en el mercado. Nosotros tuvimos la inteligencia. Digo nosotros, digo desde el productor que está en la Quiaca como el que está en Trelew, en Chubut, como el que está en Mendoza y en Mar del Plata, a lo largo y a lo ancho el país y todo. los mil productores que en la Argentina tuvimos la inteligencia de trabajar en equipo y nos dimos cuenta que el camino era adelantarse a cara, anticipar el plume y mandar a la industria. Y hemos logrado que esta crisis no dure lo que muchos pensaban que iba a durar. Algunos decían que iba a durar hasta mayo. Y la crisis duró segunda quincena de enero, perdón, de diciembre, todo enero y los primeros días de febrero. Entonces, felicito a los productores de la vizcola del país porque por primera vez actuamos en equipo y actuamos en forma inteligente. Eso no significa que nos caracterizamos para poner precio. No, no, yo digo estábamos fundiéndonos, estábamos en la puerta de fundirnos, ahí no más. Es un mecanismo de defensa, de autodefensa. Acá no fue ponernos de acuerdo para poner precio. No, no, acá no fue decir, señores, quedan estas tres herramientas disponibles, cada cual utilice la que quiera. Y algunos, como el caso de mi familia, que somos productores, utilizamos las tres a la vez. Adelantamos 45 días la sacada de gallina, metimos un galpón a reprume que no íbamos a reprumar, un galpón automático que no se repruman y lo reprumamos y mandamos un poco a la industria y la verdad que estamos muy contentos de lo que hemos hecho porque hoy tenemos los resultados. ¿Alcanza hoy con lo que hemos logrado? Yo creo que todavía tenemos que aprender. Entramos a conocer muchos colegas que por una cuestión generacional todavía están en la zona de confort. Quizás nosotros los más jóvenes tenemos la sangre más caliente y queremos enseguida salir a pelear y a sacar y esto y lo otro y nuestros mayores están un poquito más prudentes ya tienen el rumbo murtido han pasado mucha crisis mucha crisis y ya están con un precio que los conforma. A ojo en algún lugar ese precio que conforma en algún lugar te permite estar con la línea de flotación arriba en otros lugares no. Así que ojo y además mucha gente y esto hay que decir lo que uno de los temas que vamos a abordar en una charla es el alto grado de informalidad que hay en el sector. Cuando uno hace las cuentas en forma real puede llegar a decir che, a mí no me fue mal pero quizás que lo que hizo esa cuenta no condice con lo que tiene que hacer con lo que corresponde legalmente hacerlo. Entonces yo digo vos las cuentas las tenés que hacer como corresponden en el escenario legal e ideal. Después todo lo que vos hagas para atrás es todo si querés ganancia tuya pero vos un costo lo tenés que hacer como corresponde. Es decir si tuvo algo de ganancia pero fue a costa de salirse del sistema vamos a llamarlo así bueno lo que está haciendo mal es nunca. Exactamente. Tiene que encuadrarse y ganar. La gente cuando hace costos hay costos ocultos que no los carga. Claro. juicio laboral robo cheque rechazado desgaste de los camiones amortización de capital un verdadero costo que nosotros tenemos una matriz tiene 47 íteres acá solamente te ponen el alimento balanceado el maple la mano de obra la energía y el costo de lo que pueden llegar a pagar de impuesto. y la reposición de la gallina 6 o 7 elementos digo muchachos hay un montón de elementos impuestos tasa de alumbrado de la red de limpieza caminos rurales ingresos brutos IVA impuesto al cheque hay un montón de costos que tenemos habilitaciones veterinario mantenimiento a veces a veces la amortización de un préstamo cuando han hecho inversiones en galpones porque también los galpones se vencen hay que incorporar tecnología nueva tal cual mira de hecho yo te cuento a mi me gusta mensurar las cosas en días de postura entonces con mi familia nosotros en el año 2015 teníamos un galpón automático y en el 2016 nos ofrecen comprar otro con unas facilidades enormes era otra Argentina se había salido del correrito se había abierto al país las empresas internacionales volvían a ofrecer crédito y bueno lo hablé con la familia lo charlamos decidimos hacer mi inversión Argentina supermercado del mundo es una propuesta interesante y nosotros para pagar la cuota teníamos un día de postularme no llegaba 0.96 de postura de un día bueno listo vamos a hacerlo y hoy estamos casi en dos días y medio para pagar la cuota la misma Argentina no es pero es el mismo galpón con la misma gallina entonces digo cuando se hacen los números hay que hacer los bien hay que hacerlo bien y al consumidor que por ahí más allá de que lo habitual es que estas notas sean de interés para el propio productor pero está el consumidor que la puede ver a veces no conoce la realidad porque está acostumbrado a que el industrial pone su precio hace su costo y establece su precio y no pasa con el huevo pero el huevo es una de las más ricas proteínas que producimos envasada con mayor seguridad en esa cáscara natural y no el productor no puede decir tengo este huevo el huevo lo vendo a tanto porque ya lo explicamos imposible es imposible la forma del mercado el productor más grande de la argentina el productor más grande de la argentina tiene el 3,2% de la gallina del país el más grande los 10 productores más grandes de la argentina no llegan al 20% en Estados Unidos en Estados Unidos los 10 productores más grandes tienen el 70% de la agricultura está muy concentrada sí mejor acá que acá está gracias a Dios está atomizada lo que sí estamos empezando yo hace 10 años lo vengo diciendo estamos empezando a tener un proceso de concentración los grandes cada vez son más grandes y los chicos cada vez son más chicos ¿qué pasa? el grande que tenía 400.000 gallinos ahora tiene 600.000 y está proyectando a tener 800.000 y el chico que tenía 50.000 se le dañó un balcón no lo reparó quedó con 40.000 se le dañó otro no lo reparó quedó con 30.000 entonces se está empezando a escapar la brecha entonces digo ojo porque cada vez hay menos productores y cada vez hay más productores con más animales ¿pero cómo se defiende el pequeño productor? el pequeño productor en primer lugar y esto es algo que yo lo vengo diciendo no puede estar alejado de la realidad de lo que pasa en el país o lo que pasa en el negocio en la industria y una cámara empresaria como Capia te representa al chiquito como al grande yo soy un productor chico yo me siento representado por la cámara y defendido entonces muchas cosas que te pueden ayudar a comercializar mejor a producir mejor estar en la vanguardia saber todo lo que se viene si no estás metido en la cámara te enterás último y enterarte último es perder plata entonces si vos me decís che qué inversión tengo que hacer para estar en la cámara mirá ¿sabes cuánto sale el socio de la cámara? aunque te parezca mentira un maple de huevo por día un maple de huevo por día claro, cuando yo te digo que son dos cajones de huevo y medio por mes y ya la pensás ahora como Capia cobra la cuota cada dos meses son cinco cajones de huevo y ya cinco cajones de huevo no, mucho dinero cinco cajones de huevo pero por qué si es un maple por día es un maple por día son dos docentes y medio entonces vos me decís un maple de huevo por día son treinta maples treinta maples son dos cajones y medio por mes son cinco cajones cada dos meses y claro cuando vos le cobrás cada dos meses cinco cajones son cuatro mil quinientos pesos le pica al productor le pica le duele ahora si vos me decís che, un maple de huevo por día no es plata entonces yo conozco mucha gente que tiene pequeñas unidades productivas y son ultra rentables entonces digo que me parece que es una buena herramienta ahora con lo que se viene con la trazabilidad del lote ¿sabes los que van a quedar en el camino Luis? otra vez no es como una zarandita nueva y vos la trazabilidad del lote te va a decir mostrame vos cuántos animales primero la trazabilidad del lote va a las cabañas cinco cabañas las cabañas tienen lo que se llama guías de manejo las guías de manejo que marcan en el techo qué cantidad de huevo consumís o sea produce la gallina la reproductora cuántos se incuban de esos que se incuban cuántos nacen de esos que nacen cuántos son hembras de esas hembras que vos sacas en el año qué alimento consume qué mortandad tienen tienen los máximos nosotros estamos peleando por los mínimos que son las contingencias porque no podemos trabajar con el máximo no tenemos que llevar lo máximo que se pueda para que sea equitativo entonces vas a tener una banda donde va a ir fluctuando la comercialización hoy en la Argentina es un dato oficial el promedio está por debajo de las 80 pollitas bebé hembras vendidas por reproductora que ingresa al país eso es bajo el promedio mundial es 110 está por debajo de los 80 es muy por debajo de los 80 estamos en problema porque a partir de ahí se calcula el consumo per cápita no me equivoco eso es dato oficial entonces cuando la cabaña va a tener ese control donde el piso puede llegar a ser de 90 y el techo 120 póngale que la cabaña Luis esté en 100 100 100 100 venía en 70 o venía en 65 algunas 65 va a tener que llevar todo a 100 claro y vos que recibía 100 pero en los papeles decían 65 vas a empezar a recibir 100 y en los papeles va a decir va a decir no va a decir 85 porque 120 es el techo claro o sea para resumir se va a empezar a formalizar el negocio van a controlar la AFIP van a controlar desde la raíz desde el origen desde el origen así que de ahí para arriba cuidado o para abajo como los querrados hay un estudio de la AFIP que es de terror hay un estudio de la AFIP que dice que en la Argentina datos oficiales las reproductoras livianas ponen poquitito más de 70 huevos para ser exactos y que esas gallinas poledoras producen por debajo de los 240 huevos por año entonces es obvio que hay una informalidad manifiesta que estamos muy lejos de los parámetros razonables entonces ¿qué hicimos? llamamos despertamos al gigante llamamos al león venga a comernos león entonces hace rato que venimos diciendo a los productores vayamos levantando la vara de a poquito porque estamos muy lejos de poder justificar el tipo de comercialización que hoy tenemos claro hemos hablado con vos y con esto quiero terminar en una oportunidad anterior acerca de cómo se puede calcular entonces si hay tanta informalidad el consumo per cápita el consumo per cápita sí es interesante el consumo per cápita nosotros tenemos un cálculo donde lo único que le pedimos a las cabañas con secreto estadístico no se puede revelar todos los meses que cantidad de huevo dejaron de incubar el resto es todo incubable se hacen las cuentas por tabla se les descuenta un margen de contingencia entre un 4 un 5% y eso te arroja exactamente tenemos una plantilla nosotros donde vamos sacando la mortandad todo eso tenés exactamente la cantidad de huevos que vos producís de ahí surge la gallina que tiene un ciclo que todo el mundo conoce a la fin nosotros tenemos dos dividimos en dos dividimos el ciclo el galpón automático 84 90 semanas de postura piso, pecho esa es la producción de huevo sí y después tenemos en galpones tradicionales con un replume la llevamos a 110 108 pisos 115 semanas de hecho variación siempre puede fallar un poquito o un poquito menos pero cuando nosotros hacemos los datos de producción que es bastante artesanal y llevan muchos días de trabajo hacerlo y justo hacemos una vez cada 5 años las encuestas de consumo con alguna consultora nos da prácticamente igual y ellos usan y ellos usan otra metodología y no saben que cantidad de reproductoras hay entonces estamos muy tranquilos porque la cuenta es bastante se acerca puede llegar a tener un margen de error o sea bien que todas las encuestas tienen un margen de error de 2-3% nuestro margen de error en cada 1,2% muy bien yo cierro con esto cierro con esto y no necesita ser muy extensa la respuesta como hay una caída en el consumo sobre todo en la canasta básica de alimentos como afecta eso el consumo de huevo es una pregunta que hago porque en ocasiones cuando ha habido dificultad para sostener el consumo familiar se ha consumido un poco más de huevo por tratarse de un alimento bueno que era en definitiva una oferta barata que me permitía reemplazar algunas proteínas tal cual otra vez es parte del problema de la caída ¿no? ¿qué pasa? tal cual es así el comportamiento mientras más crisis hay la gente se refugia con una proteína accesible económica versátil de alto valor biológico de alta calidad tiene todas las vitaminas menos la C huevo envasado en origen se puede comer dulce salado en un plato principal en un postre en una entrada es la verdad es mágico el huevo pero lo único que nosotros estamos manteniendo en los niveles de consumo a costa de precio ¿qué significa? nosotros cuando podríamos haber estado recomponiendo el precio el achatamiento del consumo no nos permite recomponer o ir en función de cómo suben nuestros costos de producción no nos permite nos mantenemos al mismo precio para que se mantenga el consumo tocamos un poco el precio para arriba y es como que se abren las variables cae el consumo volvemos a bajar el precio y el consumo vuelve a subir es un mercado perfecto que te lo regula hoy día el consumidor hoy día no nos regula el bolsillo del consumidor claro porque en 2018 estaba calculado la agricultura quería crecer un 2,5 si mal no recuerdo así que no sé si ese objetivo se habrá logrado pero entonces actualmente podemos pensar que no sé si habrá estadística exacta pero podemos pensar que se está consumiendo un poco más de agua no lamentablemente en el 2018 hubo una pequeña contracción en la oferta particularmente por dos datos primero las exportaciones se cayeron abismalmente nunca estuvieron tan bajos ni en la crisis del año 2001 estuvieron tan bajas pero eso es un tema coyuntural interno y externo en un contexto internacional donde sobra la proteína animal China el gran consumidor está consumiendo menos y entonces lamentablemente esto nos provoca que todo el mundo esté sobreofertado lo que es la proteína animal no es un tema que Argentina no resuelve y el segundo problema que tenemos es que nuestro principal socio comercial donde nosotros le vendemos mucho huevo oculto en helado en alfajores en panificados en pasta que es Brasil ha tenido un 2018 muy mal las grandes empresas alimenticias que exportan alimentos que esos alimentos contienen huevo han trabajado a su mínima expresión principalmente las mayoneseras por decir un número las mayoneseras trabajaron menos de la mitad de lo que venían trabajando pero por qué porque el principal comprador de la mayonesa que se elabora en el país no somos los argentinos son los cacileros entonces no se exportó entonces no se fue ese huevo entonces además de la retracción del consumo local que la hay se siente una importante contracción en lo que es el consumo del huevo oculto que se va exportado que ese huevo es difícil de mensurar muy difícil de mensurar pero con algunas cuentas que tenemos nosotros con alguna información que nos dan las quebradoras que le venden a las multinacionales podemos terminar de entender el comportamiento del mercado hoy día creemos que esto se va a ir corrigiendo de a poquito va a ir mejorando el consumo interno creo que la suba de la asignación universal por hijo eso va todo a consumo esa gente no consume más que por lo que puede de alimentos y creo que la situación de Brasil va a ir recomponiéndose va a ir mejorándose y va a ir de la mano para ayudar a que el consumo de huevo desde lo local para consumo interno y desde lo local para que se vaya después a una exportación nos va a ayudar a tener un año que yo creo que va a ser de bueno a muy bueno que así sea le agradecemos a Javier Prida presidente de la Cámara Argentina de Productores de Huevos Capia por haber compartido este momento con nosotros para ponernos bien al corriente de lo que está pasando con su actividad a Javier